Estoy borracho de ti Me diferencio los minutos de las horas, pero en todos apareces aquí Porque por mucho que se acabe la botella, tu mensaje se ha quedado a vivir No brillan nada las estrellas al mirarlas y te sientas al ladito de mí ¿Al ladito de mí? ¿Al ladito de quién? Y claro que no Ahora no bailo pa' pegarme a tu cadera, solo está sonando buen reggaetón Tienes la cara más pura que una moneda y te desperdicié en alguna ocasión Ahora me salgo cuando salgo en un veneno y no me freno sin vos No me freno sin vos, no me freno sin vos De vuelta en tu cabi sin un centavo, pensaste de qué coño vas de pavo Cuando tú, cuando yo, antes éramos más que enamorados He vuelto a pecar por no serte claro, por no consolarte en momentos raros Tú eres tú, yo soy yo, pegamos mucho pero separados Ahora te veo bailando en los charcos Buscando tu reflejo en los tejados Un, 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 un Si c'est comme ça que tu fais les choses Arrête-toi, ne me réveille pas Parce que ce soir, tu vas pas m'appeler Tu vas pas m'appeler De vuelta en tu cabis, sin un centavo Pensaste de qué coño vas te pago Cuando tú, cuando yo Antes éramos más que enamorados He vuelto a pecar por no serte claro Por no consolarte en momentos raros Tú eres tú, yo soy yo Pegamos mucho pero separados De vuelta en tu cabis, sin un centavo Pensaste de qué coño vas te pago Cuando tú, cuando yo Antes éramos más que enamorados He vuelto a pecar por no serte claro Por no consolarte en momentos raros Tú eres tú, yo soy yo Pegamos mucho pero separados Ahora te veo bailando en los charcos Buscando tu reflejo en los tejados En los tejados En los tejados ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!